Estamos habilitando un nuevo portal para que los profesionales que quieran postular a vacancias que está ofreciendo la universidad puedan hacerlo mediante este portal. A diferencia de otros años, cuando los docentes tenían que ir y llenar un formulario a mano de las materias que se querían postular, ahora lo van a poder hacer en línea. Entonces ellos van a poder cargar las materias ahí en el sistema, van a poder realizar el pago también en línea de ese formulario y con ese formulario van a poder ir a presentarse a las distintas convocatorias que se publiquen en las facultades. ¿No hay plazos establecidos también para la presentación de esta documentación que se requiere? Cada facultad maneja distintos plazos, ¿no? En cuanto una convocatoria es publicada en el sistema, está vigente más o menos unos 15 días, ¿no? Hasta que se cierren durante ese plazo, ellos ya pueden entrar al sistema, pueden postularse y posteriormente realizar una confirmación e impresión de ese formulario, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para ingresar al portal? Bueno, la dirección es el tariquia.uajotms.edu.bo barra convocatorias, ¿no? Donde ahí van a ver de que todas las convocatorias que estén vigentes, publicadas, ¿no? Actualmente. ¿Qué documentos más le pide el sistema para que pueda presentar? En el sistema simplemente tienen que llenar sus datos personales y seleccionar a las materias que se quieren postular, nada más. En el mismo portal donde les indicaba, hay un link donde nos lleva un video, nos indica ahí cómo tenemos que hacer el correcto llenado. Mediante este sistema estamos evitando los errores que se producen muchas veces en el cargado de las materias. A veces nos equivocan hasta en la sigla, en el grupo, hasta en el número de convocatoria, ¿no? Al momento de llenado cuando se lo hace de forma manual, pero con esto nos evitamos todos esos problemas. Gracias.